La libertad genitiva y la literatura Todos los usos de la idea de libertad pueden organizarse o declinarse en tres casos fundamentales que desde la publicación de las Ascuas del Imperio en 2007 he denominado genitivo, libertad de, dativo, libertad para y hablativo, libertad en. Los tres casos están concatenados entre sí y se desarrollan de forma integradora, pues siempre que un sujeto existe, dispone o no, es decir, positiva o negativamente, de libertad de hacer algo para algo o alguien en un contexto o circunstancia dados. ¿Cuál es, pues, desde este conjunto de premisas la libertad de que pueden disponer los materiales literarios? Vamos a verlo. Vamos a ver en este caso la libertad genitiva. El primero de estos casos, la libertad genitiva o libertad de, expresa ante todo la idea de libertad como competencias del sujeto, como atributos del yo, sea el yo del autor, del lector o del intérprete, al contener el conjunto de potencias, poder, facultades, saber y voliciones, querer, que le capacitan para hacer o no hacer algo en el contexto de la escritura, lectura o interpretación de una obra literaria. Lo que enfatiza la libertad genitiva son las cualidades del sujeto en tanto que emanan del propio sujeto. La fuerza de la libertad está, en este caso, en las fuerzas materiales de que dispone una persona, sus posibilidades físicas, sus competencias cognoscitivas, sus recursos volitivos. La libertad genitiva representa una concepción positiva de la libertad, en la medida en que al ejercerla, el escritor, el lector o el intérprete afirman sus posibilidades de ejecutar acciones y operaciones, y también una concepción negativa, en tanto que no actúen allí donde querrían hacerlo y no pueden, desajuste entre las modalidades volitiva y potencial, o cuando podrían actuar pero carecen de voluntad o valor suficiente para intervenir, desajuste entre las modalidades potencial y volitiva, entre otras combinaciones posibles. En una sociedad humana no articulada políticamente, es decir, en una sociedad humana anterior a la constitución del Estado, la libertad genitiva es la más imperante, pero en lo que concierne a la actividad literaria es la más limitada, porque la literatura requiere una estructura estatal para desarrollarse plenamente, con instituciones académicas destinadas a su interpretación y codificación, y también con sistemas de producción, actividad empresarial y mercantil, medios de comunicación de masas e incluso un mercado de consumo. Una sociedad tribal no dispone de medios suficientes para imponer por sí misma sus propias creaciones literarias. Sus libertades, en este punto, están muy atenuadas. Si dispone de escritura, puede preservar sus materiales literarios en soportes físicos relativamente duraderos, a la espera de un mejor momento histórico. En caso de servirse solamente de recursos orales, sus posibilidades de preservación literaria se reducen considerablemente. Entre otras alternativas está el hecho de que pueda ser invadida o intervenida por una cultura más potente, éticamente, o por un observador externo, sean funciones de antropólogo, sean funciones de colonizador, capaz de reconocer como literarios los materiales antropológicos, émic, de la cultura examinada o intervenida. El ejemplo más común es el de la denominada literatura comparada, ejercitado como la intervención de un sistema literario, étic, en otro, émic, con el fin de establecer una relación crítica entre los materiales literarios de una y otra literatura. Los límites de la libertad genitiva son los límites de las competencias y capacidades personales de los autores, lectores e intérpretes de las obras literarias, que siempre estarán determinadas no sólo por sus propias aptitudes, sino también por las estructuras de las sociedades políticas en las que operan, bien escribiendo y publicando obras literarias, bien formándose como lectores, a partir de los sistemas educativos y culturales que hagan posible su alfabetización y su formación intelectual, bien ejercitando la interpretación crítica y la transducción de los materiales literarios, a través de instituciones académicas que faculten la enseñanza de la literatura, dispongan la formación de nuevos docentes y críticos y autoricen sus poderes públicos, esto es, su competencia en la aprobación o desautorización de tales o cuales autores y obras en los programas docentes y educativos. La máxima libertad pertenecerá no sólo al máximo saber, sino sobre todo al máximo poder, no es más libre quien más sabe, sino quien más puede. Ministerios de Cultura, de Educación, organismos que dispongan de subvenciones económicas, patronatos, fundaciones editoriales, prensa dispuesta a promocionar o a silenciar unas u otras obras o autores, etc. He aquí el núcleo de la libertad literaria genitiva, cuyo espacio genuino es, en el ámbito de los materiales literarios, la lucha del individuo, autor, lector o intérprete, por hacerse un hueco, por ocupar un lugar, por ser operativo dentro de las estructuras del Estado y del mercado, los cuales impondrán sus límites y ofertarán sus posibilidades al concepto genitivo de libertad literaria, confiriendo autores, lectores y críticos una intencionalidad proléptica que habrá de determinar no sólo el sentido y la finalidad de sus acciones, publicar, leer, analizar públicamente, sino también y sobre todo, el destino de cada una de ellas, el éxito comercial, la fama póstuma, la entrada en el canon. Con el nacimiento del Estado y del mercado literario, nace también un nuevo concepto de libertad, la libertad dativa. Con anterioridad al Estado burgués que emana de la Francia postrevolucionaria, el estamento aristocrático era el que durante los siglos del antiguo régimen, mediante la figura del mecenazgo, se ocupaba de sostener y abastecer la actividad literaria y estética de los artistas y escritores. Suele considerarse Goethe como uno de los últimos beneficiarios de este viejo sistema. La iglesia cristiana también sirvió durante siglos a este menester, no sólo con el sostenimiento de varios de sus autores, casi todos ellos clérigos de una u otra forma, sino consagrándose en particular a la recopilación, preservación y codificación de numerosas obras literarias de la antigüedad clásica. Desde el mecenazgo de Augusto ante Virgilio hasta el de Karl August de Sajonia, en la pequeña corte de Weimar, la iglesia ha estado siempre presente en todos los movimientos culturales, incluso también en aquellos que se tomaron la libertad de ejercerse contra ella. Y no es posible eludir aquí el hecho fundamental de carecer de libertad literaria genitiva, es decir, de no tener acceso a una formación lingüística cultural literaria, nacer condenado a vivir en un tercer mundo semántico por el hecho de pertenecer a una clase social baja, de haber nacido mujer o de ser adscrito a una etnia a la que se le niegan derechos políticos fundamentales, tiene como consecuencia bien conocida la negación de toda libertad posible en el terreno de las actividades literarias. En este sentido cabría hablar no de una literatura silenciada, aquella que ha sido escrita y resulta censurada o destruida como la que podemos atribuir hoy día a Hipatia de Alejandría, sino de una literatura abortada, es decir, una literatura a la que se le ha negado a priori toda posibilidad de existencia porque sus potenciales autores, lectores o intérpretes jamás han tenido opción de serlo desde el momento en que su libertad literaria genitiva ha sido absolutamente anulada. Como ha señalado claramente Gustavo Bueno, lo contrario de la libertad no es el determinismo, sino la impotencia. No, lo contrario de la libertad no es el otro lugar en que su libertad no es el otro lugar donde su libertad no es el otro lugar. Gracias por ver el video.